Hola, somos Laika, una plataforma digital delivery de todo lo que necesitas para tu mascota. Nuestro lema es Universo Peludo porque queremos ser el top of mind al momento de pensar en tu mascota. Tenemos todas las marcas de alimento, snacks, medicinas, accesorios y en temas de servicios, todos los que necesites. Carretos de baño, veterinario, paseadores, OPS, seguros, restaurantes, entre otros. Tenemos precios bajos siempre y hacemos delivery a todo Bogotá. Tenemos todos los métodos de pago, tarjeta, datáfono y efectivo. Todos nuestros negocios están basados en tecnología, siempre estamos buscando la eficiencia a través de desarrollos propios, como por ejemplo el mercadeo, la contabilidad, los proveedores, las compras, los inventarios e inclusive la logística. Puedes hacer tu pedido y te llegar al mismo día, también lo puedes programar o incluso hacer suscripciones en donde escoges la frecuencia que quieres con los productos que necesitas, por ejemplo, cada semana, cada semana o cada mes. Para este año vamos a abrir Medellín y para el 2019 pensamos abrir Cali y Barranquilla. Laica es un negocio que se basa 100% en tecnología. Cada vez que tenemos un problema o un obstáculo, hacemos desarrollos propios que nos permiten ser eficientes. En la actualidad tenemos más de 8 softwares integrados, pasando desde logística, mercadeo, proveedores, compras y por supuesto ventas. Nuestras metas son claras, para el 2019 seríamos la plataforma digital número 1 en Colombia para mascotas y para el 2025 seríamos la plataforma número 1 en toda Latinoamérica. En nuestros primeros 12 meses factoremos 2 mil millones de pesos y en los siguientes 12 factoremos más de 10 mil. En los primeros 12 meses factoremos. Nuestros diferentes tiempos son claras, para el 2022 seríamos la plataforma digital número 1 en la línea. En los primeros 12 factoremos con los combinaciones más de 14 años de la máquina digital. En el 2023 se planteara la plataforma digital y éstimida, En el 2021 sería el 2021 seríamos la plataforma digital. En los primeros 13 meses de la plataforma digital. En los primeros 8 meses de los tres meses a lo más齬kea en el 2021. ¡Gracias!